Muchas almas van perdidas en pecado y dolor Andan entre las tinieblas por faltarnos el amor Siento que no les amamos, ellos van a perdición De hermanos a mostrarles que el amor de salvación Quedaremos con la culpa si tenemos la verdad Sin hablarán los perdidos quienes viven sin piedad Siento que no les amamos, ellos van a perdición De hermanos a mostrarles el amor de salvación Música El amor que es verdadero nos hará muy lejos ir Nos hará ser muy cumplidos y mejor a Dios servir Siento que no les amamos, ellos van a perdición De hermanos a mostrarles el amor de salvación Cristo dijo que el mundo ha de serle gran labor De cristiano que le sirve pon por obra tu amor Siento que no les amamos, ellos van a perdición Hermanos a mostrarles el amor de salvación Música 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 Música